El Pueblo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra misa dominical que nos reúne para celebrar como familia, como iglesia, la Eucaristía. Vamos a comenzar reconociendo nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, y humildemente pidiendo perdón de todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Señor, ten piedad. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias, te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Dios todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para aclamar violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrazador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transformense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber leído este Evangelio, este relato que es continuación del domingo anterior, yo me preguntaba, ¿por qué este texto no se lee en todas las instituciones educativas? Porque aquí aprendemos una lección no simplemente académica, teórica, sino una lección vital. Una lección vital que afecta a la persona en lo más profundo de su ser, y que como consecuencia configura la vida si somos capaces de entenderlo, de comprenderlo en su justa medida. El valor de la vida, hoy Jesús nos pone delante de los ojos una disyuntiva, o mejor dicho, una opción o dos opciones, donde ejercemos nuestra libertad. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir mi vida en clave de salvación o en clave de perdición? La primera es muy fácil, ¿no? Ser yo el principio y origen de todo mi ser, que todos mis esfuerzos, mis dedicaciones, mis trabajos, tengan como único fin complacerme a mí mismo, generarme placer, alegría y gozo. Ahora, vivir en clave de salvación normalmente no es muy agradable, porque es el arte de saber perder. El saber perder mi derecho anteponiendo el derecho del otro, el saber perder mis gustos anteponiendo el gusto del otro, el saber perder mis caprichos consintiendo primero al otro, y eso normalmente nuestra humanidad se resiste ante ese tipo de actitudes. Pero resulta ser que ahí está la clave de la salvación, es decir, de tener una vida plena, de vivir de modo pleno según los criterios del reino. Sin más, simplemente cabe mirar cómo actuó Jesús en su vida. Siempre supo ser el mejor número dos del mundo, porque para él lo más importante era el prójimo. Máxime si éste sufría o experimentaba flaqueza y debilidad. Bueno, aquí tenemos la mejor lección del mundo, y está en nosotros el poder decidir qué caminos tomar, hacia qué derroteros dirigir nuestra existencia. Pedro, el domingo anterior, daba una respuesta genial a Jesús, tú eres el Mesías. Sin embargo, hoy Jesús lo recrimina, ve detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no alcanza con decir a Jesús, vos sos el Mesías, sos lo mejor que me pasó en la vida, sos el que me llena el corazón, si después eso no se refleja en mi vida. Con mi vida tengo que ser capaz de responder quién es Jesús para mí. Realmente, mi vida es la mejor respuesta a esa pregunta también existencial de Jesús. Y si no sabemos responder eso, corremos el riesgo también que Jesús nos mire a los ojos y nos llame por nuestros nombres y nos diga, salí delante de mí, Satanás, porque no estás pensando con los criterios de Dios, estás dejando que el egoísmo gane tu vida. Queridos hermanos, estamos muy acostumbrados nosotros a escuchar la expresión hay que cargar con la cruz. Y cierto, hay que cargar con la cruz. Pero lo que nos olvidamos es la expresión previa de Jesús. Si alguien quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Después dice carguen con su cruz. Si no soy capaz de renunciar a mí mismo, si no soy capaz de dejar de lado mi egoísmo, mi afán de acumulación, mi afán de placer y de bienestar, no tiene sentido que cargue con la cruz. Porque lo que voy a hacer es un teatro, simplemente una simulación. Porque en definitiva, detrás de esa mi obra de caridad, simplemente estoy buscando la aprobación de los demás y que todo el mundo diga, ay, qué bueno que sos. No, renunciar a uno mismo. Ahí está la clave. El que es capaz de renunciar a sí mismo, automáticamente ha empezado a cargar la cruz y le ha dado un sentido nuevo y pleno a su vida. Que el Señor nos proteja de ser siempre ocasión de tropiezo o de dificultad para la vida de nadie y nos ayude a que nosotros también podamos ser capaces de renunciar a nosotros mismos y de ponernos en camino con Jesús. Amén. Proseguimos nuestra Eucaristía, renovando nuestra fe y siendo juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera la nueva era de vida en plenitud, y ofrecemos la esperanza de quien descubre la resurrección. Amén. 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 débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Berezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se dan fraternalmente la paz de Jesús. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad De nosotros, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos los invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarte El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Los lirios del campo y las aves del cielo Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas, Señor, que jamás me separe de ti Amén Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Saciados con el pan de la mesa celestial Te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad Nos fortalezca y nos impulsa a servirte en todos los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Tu pueblo guarda viva tu memoria Jacinto Vera El hombre más amado Del Uruguay del siglo XIX Honrado por sus mismos adversarios Tu corazón latiendo por tu gente Iba creciendo en sueños misioneros Recorriste a caballo nuestra patria Llevando el Evangelio a los pequeños Jacinto Pura Caucho Tu confiaste La palma de tu triunfo a María Llegaste a ser nuestro primer obispo De la Iglesia Uruguaya Padreía Descaden Tecden分享